...previa de Chelsea, Atlético Madrid, dale. Estoy bien aquí en el club y como todos los jugadores hay fases no tan buenas, todos pasan eso y no sé si estoy pasando o no, pero hay fases de esas y seguro que voy a pasar. Todos los futbolistas pasan por diferentes etapas a lo largo de su carrera, sobre todo cuando son jóvenes, pero ya lo escucharon. No hace falta más palabras agregar a la personalidad que demostró hablando. Suárez iba a jugar desde el inicio y bueno, posiblemente sea mañana el día indicado para que Luis corte esa racha que ustedes comentan. No solo Luis Suárez, como mencionaste, es también Joao Félix, creo que es un gran talento y un buen prospecto. Y como dijiste, es un tipo diferente de jugador, pero es como un jugador que me encanta ver porque su técnica tiene algo especial. Y entonces, Manu, mañana es el partido para Joao Félix. ¿Se atreverá? ¿Se atreverá, compañeros? No le queda otra, no le queda otra. No le queda otra a hacerlos. El primero tiene que cuidarse, ¿no? Porque tiene el capó. El primero tiene que cuidarse para que no le hagan gol. Tiene el capó prendido fuego en la liga, él también. Ojo. Es un gol y conociendo a la Simeone no creo que salga desaforado a buscarlo, ¿no? O sea, no digo que se va a salir a defender, pero si le llegan a hacer otro gol ahí se complica un poco más. Por eso tiene que cuidarse primero y después tratar de verlo en el segundo tiempo de poder llegar a empatarle la serie, ¿no? Yo no creo que salga a buscarlo con audacia. Este equipo es mucho más ofensivo. Y no está en ningún momento, además. Este Atlético, quizás no en el partido de ida, pero es mucho más ofensivo que el que hemos visto en otros años. Juega con tres abajo. Ahora, ¿qué partido de mañana? ¿Cuánto en juego turco, no? ¿Candalito? Sí, todo. Te digo, Pablo, voy a exagerar capaz para algunos, la temporada. La temporada. De acuerdo. No, la temporada se la juega si no llegan a la liga. Ahí está la temporada. Esto puede traer un chimbronazo importante, Gustavo. Es la temporada acá, ¿eh? De acuerdo. Pero sí, yo creo que no es tan grave esto como la liga. No crees porque siempre crees en la tibieza y te gusta lo que hace el cholo hasta cuando duerme. No, no, no. Hasta cuando duerme te gusta lo que hace el cholo. No, yo no he criticado al cholo, que es horrible. El Atlético de Madrid juega horrible. Ahora está jugando un poquito mejor, pero generalmente fue horrible, aunque se le dieron resultados. Ahora, yo creo que fracaso de temporada es si no mantienen los cuatro puntos que tiene en la liga. Ahí sí. Porque yo creo que el Atlético de Madrid nunca apostó tanto a la Champions como en la liga donde llegó, llegó a estar 15 puntos arriba. ¿Cómo no va a apostar? Tiene que ganar la Champions también, ¿eh? Tiene que ganar la Champions. Quiero destacar la conferencia, ¿eh? Quiero destacar la conferencia. Esa charla, esa conferencia tuvo una charla previa, ¿eh? Entre Joao Férez y Simeone. Pero la habéis querido. El chico declaró y atrás declaró el cholo diciendo casi lo mismo. Pero es que el chico no es humilde. El chico no es humilde futbolísticamente. Muy impostado. No es humilde. No es humilde. Tiene que ser más humilde él futbolísticamente. Como es un chico que tiene mucho talento, yo creo que ahí acierta, él juega de una manera que juega poco más para él que para el resto. Tiene que ser más humilde. Tiene que trabajar mucho más para el equipo. Preocuparse mucho más para el equipo. Ahora tiene presión. Mañana. Pero. Mañana. Mañana. Me he terminado la frase. Mañana. Mañana. Es la gran oportunidad del cholo de poner toda la carne en el asador. Toda la carne. Toda. Toda. No se le puede quedar como siempre. No puede seguir viviendo al límite. De poner un poquito. Y defender un poquito. No. Mañana es el día. De atacar. De jugar. De hacer el partido de su vida. De darse su vida. De no pensar en redistribuir la energía. Ni en que voy a defender aquí. No. No. Mañana todos. A ocho goles. Tienen que salir a abarcar ocho goles mañana todos. Y sepultar al Chelsea. Es su vida. Por eso es que coincido con el turco. Porque le puede repercutir positivamente en la liga. Si lo consigue. Exacto. Y lo contrario si no. No puede ser todo lo contrario. Y lo contrario si no. Exacto, Manu. Sí. Lo que pasa que... Me gusta mucho la imagen del cholo con las hijas. Qué lindas que son. Sí. Como la esposa del cholo. Sí. Bueno. Mirá todas las erengas. Ready for tomorrow. Dice Ferreira Carrasco. ¿No? ¿Qué más? Vámonos. Dice Musa de Mele. Mañana es el día. Nacho Peña no le tiene fe al Atlético mañana. ¿No? Nacho. Te gustaría que no le den. No le tengo mucha fe. No le tengo mucha fe. La verdad. No le tengo mucha fe. Porque además los de Tuchel llegan absolutamente enormes. ¿Vos crees que pierda? ¿Vos crees que pierda? No, pero escucha. ¿Vos crees que pierda? No, no. Me apetece que hubiera dos equipos de Madrid. Te lo digo en serio. Me apetece que hubiera dos equipos de Madrid. Sí, claro. Me apetece que hubiera dos equipos de Madrid. Incluso vivir otra final de Champions, la tercera, ya sería absolutamente espectacular. De todas maneras, yo te digo una cosa. Decís el Cholo, Simeone, Simeone el Cholo. El Cholo también tiene que demostrarle al chaval que le da la oportunidad en un día gordo. Que mañana por fin lo va a poner. Porque luego llega el derbi y no lo pone. Y lo deja en el banco. Entonces, tendrá parte de culpa Joao Félix. Pero también tendrá su parte de culpa el Cholo Simeone. Por cierto, la rueda de prensa más falsa que he visto en toda mi vida. O sea, estoy con el... No le quedo nada por feal, ¿no? Absolutamente, escucha, absolutamente preparada. Pero no me queda que pacifique. Joao Félix, con una gueta de... Basta, Nacho, hermano. Basta, Nacho. Joao, espera, espera. Joao Félix. Con una gueta de la mano. Con una gueta de la mano. Con una gueta de la mano. Las únicas conferencias... Joao, Joao Félix. Las únicas conferencias originales son a de Madrid. Gracias. Gracias.